En un país multicolor Nací una abeja bajo el sol Y fue famosa en el lugar Por su alegría y su bondad No hay problema que la solución es maña La pequeña es la que ha besado Maña, 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 maña Maña, maña, maña Ven aquí, háblanos de ti Con la vida que está aquí Un rato sin fin Como me tocó la cinturón Por ir hacia mí Fuerte cerca de rabia Volando a la fe Fuerte cerca de rabia Con la vida que está aquí Con la vida que está aquí Adiós, adiós, don Pepito Adiós, don José Hola, don Pepito Hola, don José Paso tres por mi casa Por su casa de un par de Dios, ya, mi abuela A su abuela Adiós, don Pepito Adiós, don José Adiós, don José Adiós, don José Adiós, don José Adiós, don José